hola amigos como están nuevamente aquí con ustedes en un nuevo vídeo del canal aquí está conmigo christopher y yo soy eric y vamos a comenzar esta vez le vamos a hablar un poquito de estas piezas que encontramos en el tianguis no lo van a creer amigos están fabulosas algunas de ellas bien jugadas se ve que le dieron bastante cuerda sus dueños anteriores vamos a quitarlos para ir empezando a mostrarlos echame una manita chris literal vamos a empezar con este que está muy padre este es un mustang y al parecer es vintage porque este todavía dice hecho en tailandia y es un casting de los 80 lo voy a hacer acá un poquito unidos por aquí a ver si lo podemos apreciar mejor hasta al revés y aquí está de hecho si se fijan todavía dice hot wheels con letras y no con el logotipo como ahora lo traen y otra cosa muy padre que nos gustó de este casting es que se abre su cofre de la crisis si enséñales cómo se abre para qué se abre de aquí así es verdad lo más para atrás para que logramos ver ahora abre su cobrecito ándale y está perfecto perfecto si no van a querer amigos pero nos salió regalado esta pieza no más de 10 pesos ahora tenemos en segundo lugar vamos a ver vamos a poner este otro que es un camaro camaro 69 este también está bien cateado el pobre yo creo que si lo jugaron bastante verdad a ver enséñanos los cris de cerquita para que lo puedan apreciar nuestros amigos un poquito más un poquito más cerca eso ahí vamos a gustar aquí eso miren amigos les parece vamos a ver si estas piezas podemos restaurarlas porque ese pobre si tiene bien cateado su cristal pero vamos a ver vamos a ver qué podemos hacer con esta pieza ahora esta también nos costó va bien barata ahora tenemos un ferrari 308 este es de los chinitos pero aún así está muy bien aún así está muy bien porque tiene mucha línea todavía el carrito mira aunque si está bien ya hay que pintarlo bueno a este queremos cambiarle llantas pintarlo nuevamente y vamos a ver qué tal queda enseñan los de cerca aquí por favor eso vean 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 qué padre tiene buena línea él el autito aunque sus llantitas y no nada que ver es finito pero lo para algo vamos a hacer con este qué les parece bueno y ahora tenemos otro este este auto es un bmw amigos que está bien padre no van a creer aquí ya me adelante y restauramos un poquito el casting estaba todo pintado de su toldo de su cofre incluso acércala lo que es para que vean a veces todavía se nota más 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 cerquita más cerquita eso ahora de arriba para que vean cómo está un poquito rayado toda esa parte estaba rayada amigos la pudimos recuperar con un poquito de acetona ahí todavía se pueden ver algunas marcas del plumín que usó algún amigo que lo tuvo antes para yo creo que lo quiso pintar o lo quiso decorar de colores pero no van a creer este bonito casting está entero nos costó la mínima cantidad de cinco pesotes en el tianguis y está bien padre ahora debo recordarles amigos cuando salgan de cacería al tianguis deben llevar su mascarilla deben ir bien protegidos yo por ejemplo pues no pudo acompañarme chris porque bueno pues nada más una sola persona debe salir de casa acuérdense ok y por último les vamos a mostrar otra gran pieza a no todavía tenemos dos más esta es una gran pieza que encontré hace 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 varios tiempos que es una golf su color original era amarillo y ya le hicimos un pequeño custom ahí pero la verdad es que no nos gustó mucho como quedó entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volverlo a pintar vamos a volverlo a a despintar para que quede bien a ver enséñalos chris porfa di algo chris parece que te comieron la lengua los ratones luego platica de los amigos cuáles son los que más te gustan este me gusta así porque te gusta ese gris el color rojo por qué y las llantas así las llantas están muy padres miren amigos más o menos quedó no quedó mala pintura y todo pero yo creo que puede quedar mejor en ese de hecho está lo podemos abrir está desarmado este está listo para ser customizado amigos qué les parece bueno vamos a volverlo a armar para que en un futuro lo podamos vamos a pintar otra vez de rojo porque a cristo que le gusta ese color mucho ahí quedó y ahora sí por último amigos tenemos este bonito huts and harned esta es la variante en negro y este también encontramos en el tianguis muy bonito y está muy padre y trae sus flamitas del lado así a ver enséñanla más de cerca vamos a ver qué están ándale o si es verdad tiene unas flamas azules y amarillas que se ven fabulosas miren amigos si lo ven casi no está jugado este casting está muy bonito muy bonito muy bonito también lo tenemos en su variante roja ahora que hagamos un vídeo de los autos de la colección se los vamos a mostrar y también ya lo conseguimos amigos en su variante gris pero que en un costado en vez de decir Hudson Harned bueno además de decir Hudson Harned dice trae el número del auto pero no el 28 ahora trae otro número bueno amigos pues estas son las piezas que quisimos mostrarles hoy las cuales conseguimos en el tianguis bueno realmente las conseguí yo porque no pude llevar a Chris ya saben por la contingencia pero la verdad es que son unos castings muy muy bonitos muy padre pues si cual te gusta más de todos estos Chris este el rojo el golf si a mi me gusta más el BMW a ustedes cual les gusta más amigos dejen sus comentarios no se olviden de darnos su like y suscribirse eso es para que no se pierdan ninguno de nuestros videos exactamente Chris bueno pues ya saben yo soy Eric y yo soy Chris y juntos somos Wheels Box Team hasta pronto amigos adios i i i i Gracias por ver el video.